Si no ven a la paz, si no ven a la paz, ese día de mi, si no voy a estar. Si no ven a la paz, ese día de mi, si no ven a la paz, ese día de mi vol yanう, que verán su parte de nuestros guía, si no ven a la paz, y no tiene a la paz, si no ven a la paz, ese día de mi, si no ven a la paz, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!